...que habla de continuar, es el partido de la conciencia, de la importancia de hacer el bien, de transformación. Señoras y señores, se encuentra con nosotros la precandidata única de Morena, partido de trabajo en partido de verde colombia de México, a la presidencia de México, la doctora Claudia Sheuman-Farro, a que recibimos con ese fuerte y saludoso aplauso, para darle el saludo y el respaldo del pueblo de Veracruz, a una mujer con una trayectoria impecable en el servicio público, como secretaria del Medio Ambiente en el Gobierno de la Sede de México, como jefa delegacional en Tlalpan, además también como jefa del Gobierno de la Ciudad de México. Hoy aquí, señoras y señores, y después de un proceso pulcro, de un proceso donde se ha distinguido por la unidad, aquí después de la encuesta donde se ha expresado la voluntad y el respaldo popular para que Claudia Sheuman-Farro sea nuestra precandidata a la presidencia de la República. En esta gran condición que conforma Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Aquí se escucha el entusiasmo de las mujeres. Aquí también, aquí también saludamos a nuestras amigas y amigos que vienen de la región de la Huasteca Veracruzana, a la gente de Tantoyuca, a la gente de Álamo, a la gente de Salma, a la gente de Chicontepec, en la región de las altas montañas, nuestra Huasteca Alta y nuestra Huasteca Baja. Aquí también, con orgullo y entusiasmo para saludar y reconocer el trabajo de nuestras regiones indígenas en las zonas serranas de Velacruz, allá en la sierra de Guayacocotla. Lo mismo también, con esa unidad y trabajo a nuestras hermanas y hermanos de la región de Totonacapa, a la gente de la región de los Tuzlas. Y por supuesto también, en la zona sur, Guatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Pozoleacaque, Aguadulce. Aquí también, en la zona centro, saludar a la gente de Córdoba, de Orizaba, de Ciudad Tandosa. Saludar y reconocer el trabajo y el compromiso para que sigamos haciendo historia con el trabajo y el respaldo de todas y todos nosotros. ¡Aquí está, señoras y señores! El ánimo de Velacruz, siempre Velacruz, el lugar donde empieza la historia de nuestro país. En este Velacruz liberal, en este Velacruz comprometido con las causas sociales y comprometidos para que las acciones de un gobierno honesto, transparente y responsable que permita que el bienestar llegue a todos los veracruzanos y a todos los mexicanos. Hoy aquí, por ello, se escucha el ánimo del sector magisterial. Saludamos a los compañeros maestros, saludamos también a quienes trabajan con ahínco y tesón en el campo. Saludamos a los obreros veracruzanos, a los representantes de todas las clases sociales y que vienen hoy aquí con ese ánimo. Y como es tiempo de mujeres, se escucha el ánimo de las mujeres. Aquí, señoras y señores, arriba a esas banderas, arriba a ese entusiasmo. Ahí, unidos todos, que garantiza la victoria a ti, hoy. Llega adelante. El que llevó hasta la presidencia a alguien honesto, ya sabes quién. Un movimiento de regeneración nacional. Y todos nos ponemos de pie. Y dice, arriba a ti, amigos. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva el movimiento de la regeneración nacional! ¡Morena! ¡Algo! ¡A la victoria! Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la elección mexicana, cuida la cuarta transformación. ¡Aquí está! Es el instrumento que tiene el pueblo para luchar. ¡Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá. ¡A la precandidata única de Morena, presidente y Patinoverde! ¡A la presidencia de México! ¡Es un honor! ¡A la doctora Claudia, ser protagonista de un movimiento transformador! ¡Recibe el ánimo de regeneración nacional! ¡Viva el ánimo de las y los peracruzanos! ¡Aquí estamos juntos! ¡Es el remedio contra la flaga de la victoria! ¡Desde boca del río de la cruz! ¡Si los traidores es el final! ¡El pueblo unido podrá vencer a la oposición! ¡A la zona sur! ¡Es el congreso en la calle en la próxima elección! ¡Es el que está decidido a seguir haciendo la historia! ¡Es la república restadora! ¡Es el partido, es la esperanza de México! Morena, la esperanza de México. ¡Y a ver ese ánimo! ¡Arriba, Veracruz! ¡Vamos caminando de la mano del pueblo! ¡Recorriendo toda esta hermosa tierra! ¡Aquí estamos! ¡Siempre cercanos a la gente! ¡Amigas y amigos! ¡Escuchando lo que siente! ¡La fuerza del movimiento es la unidad! ¡Claro que se puede hacer en grande! ¡Consolidar la transformación! ¡Y aquí se ve ese entusiasmo! ¡Ese ánimo de todos nosotros! ¡Y alogando con el pueblo! ¡Luchando por sus derechos! ¡Apoyando la mejor opción! ¡En todo México late la esperanza! ¡En todo México se respira amor! ¡Porque todo ese amor con amor separa! ¡Y que se sienta el ánimo! ¡Y que se quita el corazón! ¡De la transformación! ¡En los organismos y sectores que nos representan! ¡Y que nos integran! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se siente! ¡Consolidar la transformación! ¡En esa! ¡La coalición! ¡En el tiempo de las mujeres hemos visto resultados! ¡En Morena, Partido Verde y Partido de Nuevo Bajo! ¡Aquí se siente! ¡Aquí se siente! ¡En todo México late la esperanza! ¡La transformación! ¡En la historia de México! ¡Aquí se respira amor! ¡Aquí! ¡En todo México late la esperanza! ¡En todo México se respira amor! ¡Porque todo ese amor con amor se empaga! ¡Porque el pueblo es el corazón de la transformación! ¡Aquí se respira amor! ¡Aquí se respira amor! ¡Morena! 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 Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización Crece Morena, avanza con democracia A cada elección Morena es pueblo, Moreno y Cuero Es igual al trabajo, unión Morena va limpiando el suelo de unidad y interconexión Es el partido de los maestros de la cruz Y la gente que viene El que llevó hasta la presidencia Alguien modesto allá sale es quien Morena Un movimiento de regeneración nacional De todas las regiones del Estado 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 A avanzar con nosotros Es el remedio contra la paz Y liberar De los corruptos y los traidores Es el final ¿Qué qué? El triunfo definitivo será un voto masivo A la presidencia de México Movimiento de regeneración nacional Y el pacífico hasta el final Aquí Hoy desde Boca del Río, Veracruz Y en esta zona Cuida la cuarta transformación Ahora Morena Es el instrumento que tiene el pueblo para luchar Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá a ganar Es un orgullo ser morenista Servir al prójimo de su honor Ser militante y protagonista Y aquí por supuesto también Movimiento transformador Morena Un movimiento de regeneración nacional Va conquistando cada batalla electoral Este remedio contra la plaga Y liberar De los corruptos y los traidores Es el final El pueblo unido podrá vencer La alegría El ánimo La unidad En la próxima elección El movimiento que a la región Es el partido Es la esperanza de México Que se vea también Morena La esperanza de México Esa fortaleza y esa unidad Que distingue a la y a los veracruzanos Vamos caminando De la mano del pueblo Recorriendo toda esta hermosa tierra Siempre cercanos a la gente Escuchando lo que siente La fuerza del movimiento es la unidad La bienvenida A nuestra precariedad única La doctora Claudia Sheba Y también por supuesto Con mucho ánimo A nuestra coordinadora De los comités de defensa De la Cuarta Transformación en Veracruz Derechos Apoyando la mejor opción Es tiempo de mujeres En todo México Late la esperanza En todo México Se respira amor Porque todo ese amor Con amor se paga Porque el pueblo es el corazón De la transformación Claro que se puede hacer en grande Consolidar la transformación Es tiempo de mujeres Hemos visto resultados Ya no hay duda Claudia es la mejor opción Todo México late la esperanza Todo México se respira amor Porque todo ese amor Con amor se paga Porque el pueblo es el corazón De la transformación La transformación es alegría Es esperanza y es amor Y todo México late la esperanza En 2018 Todos separados Para que se escuche Ese fuerte y caluros aplauso Por fin derrotarla Se cambió la historia Se inició una salida Y para que siga en verdad La mejor es Claudia Es mujer de izquierda Muy bien preparada Con todas y todos ustedes Camino en la lucha social Siempre en la vanguardia Es sin duda alguna Una gran matriarca No hay que darle vueltas No hay más La respuesta es Claudia Con Sheinbaum Las mujeres empoderadas Los varones que aman su patria Claudia Sheinbaum es la indicada Para todo lo que haga falta Con Sheinbaum Las banderas de la esperanza El futuro de nuestra infancia México le tiene confianza Y yo sé que la próxima es la vía Para desechar Esas manos y sentir Todo el apoyo y el respaldo solidario De los veracruzanos En este arranque De pre-campaña En las preferencias Ya nadie la alcanza Hoy en Veracruz Claudia sabe bien Que el amor Con amor se paga El trabajo serio Y la gestión honrada Son el sello particular El sello de Claudia No hay mejor guerrera Para que continúe también La batalla Contra la voraz corrupción Que roba y defrauda Y para que sigan Todas las ventajas De la cuarta transformación Y elecciones claudiar Hoy con alegría le abrazan Mexicanos y mexicanas Porque gozarán junto a Claudia Más justicia y más democracia Con Sheinbaum Las mujeres empoderadas Los varones que aman su patria Claudia Sheinbaum es la indicada La mano a todo Lo que hagan falta Con Sheinbaum Las banderas de la esperanza El futuro de nuestra infancia México le tiene confianza Y sabe que la próxima es Claudia Con Sheinbaum Los valores, las cuentas claras Lleva al pueblo dentro del alma La mujer que lucha y defrauda La mujer que lucha y defrauda Con amor a México es la verdad Veracruzanos 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 Venga ese ánimo Esas banderas que no dejen de quitarse Arriba las banderas Que se escuchen los aplausos Que se escuche el entusiasmo de las mujeres Que se vea también Con la melodía Que caracteriza a nuestro movimiento Todo ese ritmo y esa alegría que prevalece hoy aquí Morena crece Morena avanza con democracia Cada elección Morena es pueblo Moreno y güero Es igualdad Trabajo y unión Morena va limpiando el sendero De impunidad y de corrupción Es el partido de la conciencia De la importancia de hacer el bien El que llevó hasta la presidencia Alguien con esto ya sabes quién Morena Un movimiento de regeneración nacional Va conquistando cada batalla electoral Es el remedio contra la plaga liberal De los corruptos y los traidores Es el final El triunfo definitivo será con voto masivo Morena Un movimiento de regeneración nacional Pacífico hasta el final Morena hija, morena hermana Morena madre de la nación Protege la elección mexicana Cuida la cuarta transformación Ahora morena es el instrumento Que tiene el pueblo para luchar Es el patriótico movimiento Que ya ganó y volverá a ganar Es un orgullo ser morenista Servir al prójimo es un honor Ser militante y protagonista De un movimiento transformador Morena Un movimiento de regeneración nacional Morena Morena Va conquistando cada batalla electoral Morena Es el remedio contra la plaga neoliberal Morena De los corruptos y los traidores es el final Morena El pueblo unido Podrá vencer a la oposición Muy bien En el congreso En la calle En la próxima elección Muy bien Muy bien El movimiento que a la república Arrestató Muy bien Ahí está Es... En 2018 se enfrentó a la mafia Morena en las urnas logró por fin derrotarla Se cambió la historia Se inició una hazaña Y para que siga en verdad La mejor es Claudia A ver Es mujer de izquierda Muy bien preparada Camino en la lucha social Siempre en la vanguardia Es sin duda alguna Una gran matriarca No hay que darle vueltas No hay más La respuesta es Claudia Con Sheinbaum Las mujeres empoderadas Los varones que aman su patria Claudia Sheinbaum es la indicada Para todo lo que haga falta Con Sheinbaum Las banderas de la esperanza El futuro de nuestra infancia México le tiene confianza Y yo sé que la próxima es Claudia Y yo sé que la próxima es Claudia ¡Decidimos a continuar con esta gran transformación La transformación de Veracruz y de México, aquí, señoras y señores. En las preferencias ya nadie la alcanza, Claudia sabe bien que el amor con amor se paga, el trabajo serio y la gestión honorada, son el sello particular, el sello de Claudia. No hay mejor guerrera para la batalla, contra la voraz corrupción, partido verde y partido del trabajo. Fuerte el aplauso para ellas, fuertes la entusiasmo para darles la más cordial bienvenida a este reciclo. Hoy con alegría le abrazan mexicanos y mexicanas a todas y todos los desacusados y todo el México en este gran avance de pre-campaña. Las mujeres empoderadas, los varones que aman su patria, Claudia Sheinbaum es la indicada para todo lo que haga falta. Con Sheinbaum, las banderas de la esperanza. Muchas gracias, muchas gracias, señoras y señores. Muy buenos días, tengan todas ustedes y sean bienvenidos a este importante evento de arranque de pre-campaña en Veracruz. Presidiendo este importante evento, nos honra con su presencia la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, precandidata única de Morena, PT y Partido Verde, a la presidencia de México. De la misma manera, damos la bienvenida al estado de Veracruz, a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena. Agradecemos la presencia de Rocío Nale, coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. Nos acompaña Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles. Se encuentra con nosotros Esteban Ramírez Cepeta, presidente estatal de Morena. Agradecemos también la presencia del profesor Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo. Muchas gracias también por acompañarnos al diputado federal del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya. Bienvenido. Saludamos con afecto la presencia de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, coordinador del federalismo en Veracruz. Nos acompaña Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, delegado nacional con funciones del secretario general del Partido Verde Cologuista de México en Veracruz. Y también está con nosotros Ramón Díaz Ávila, delegado en Veracruz del Comité Nacional del Partido del Trabajo. Agradecemos la presencia de las y los senadores, así como de diputados, diputadas federales y locales, presidentas y presidentes municipales. También le damos la más cordial bienvenida a los militantes, simpatizantes y consejeros que hoy nos acompañan. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Gracias por su presencia. Gracias. Compañeras y compañeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige el profesor Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo. Escuchemos. Respetuosamente les pedimos guardar silencio para escuchar el mensaje del profesor Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo. Les pedimos respetuosamente guardar silencio. Una gran distinción y un gran honor estar con ustedes aquí en este bello puerto de Veracruz. Gracias. Desde luego, nos encontramos contentos porque hoy se confirma que para 2024 todos los partidos de las izquierdas, y que no haya duda, vamos con Claudia Scheumann. Nos distingue la presencia de nuestra amiga Rocío Nález. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un saludo a nuestro amigo Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Desde luego, con mucho cariño y afecto, le damos también nuestro afecto y cariño al diputado federal, Gerardo Fernández de Oroña. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Benjamín Robles, miembro de la elección nacional del Partido del Trabajo, está aquí también con nosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un saludo también cariñoso a la representación del Partido Verde Ecologista. ¡Aplausos! Está también con nosotros nuestro compañero y amigo dirigente estatal de Morena, el compañero Esteban Cepeta. ¡Aplausos! A nuestro amigo, también conocido desde hace más de 40 años y probado en la lucha en territorio y en resistencia, me refiero a Manuel Muerta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El diputado Ramón Díaz, dirigente estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Veracruz. Les decimos y les queremos insistir que si los conservadores pensamos que iba a haber fractura en las filas que han acompañado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, les queremos decir que se equivocan, nosotros vamos unidos, no hay fracturas, hay soluciones y siempre hay manera de encauzar los esfuerzos de todos nosotros. Nosotros, quienes pensaban que Marcelo iba a abandonar las filas de la coalición, sigamos haciendo historia e iba a ser una gran fractura al interior del movimiento, queremos decirles que han fracasado. Unidad es lo que necesitamos para darle continuidad a la transformación que arrancó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Claudia, es la garantía para que la continuidad y profundización del proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, continúa adelante por el bien de la Nación. Gracias. 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 ¡Desmantelar 36 años de daño! de descalabros y sobre todo de haber convertido a nuestro país en una fábrica de pobres por parte de los presidentes neoliberales. Entonces, creemos que es una tarea que va a necesitar también por lo menos 24 años para desmantelar ese andamiaje perverso que tanto daño hizo a México. Por esa razón les decimos que Claudia representa la continuidad de ese gran proyecto de nación que ha trazado Andrés Manuel López Obrador, que conocemos como humanismo mexicano, como el proyecto macro para seguir avanzando en la transformación radical de nuestro país. Por eso apoyamos a Claudia, que no haya dudas, porque ella es nuestra banderada, y ya el día de ayer se le nombró como precandidata única de la coalición formada por el partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, porque queremos que en 24 ella sea la próxima presidenta del país. ¡Gracias! 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 la que cuenta con una trayectoria probada por décadas en la oposición. Cerca de 30 años acompañando en las duras y en las maduras Andrés Manuel López Obrador. Ese es su principal aval, es una candidata que es garante de que la cuarta transformación siga en este país. Estamos a favor de mantener la estabilidad macroeconómica como lo ha hecho nuestro presidente, estamos a favor de los programas sociales que dan perspectiva a los jóvenes y dan seguridad a los adultos mayores, a las mujeres y a los discapacitados. Estamos a favor de que se siga apoyando al campo con ese gran programa que es Sembrando Vida. Estamos a favor también de que la educación y la salud sean los principales ejes, pero sobre todo también les decimos que el hecho de que Claudia esté abanderándonos es una garantía para que la equidad de género se cumpla cabalmente, porque será la primera mujer que efectivamente gobierne los destinos de esta nación. Por eso apoyamos también a Claudia, porque representa para las mujeres esa igualdad sustantiva que por tantos años que por tantos años ha luchado la mujer. La primera presidenta de la República la tendremos con Claudia Cheuman. Nos sumamos a su gran proyecto, vamos por una transformación radical de nuestro país, vamos por una situación que permita ante todo un país justo, un país democrático, un país solidario y un país libertario. Y eso lo garantiza Claudia Cheuman, candidata única de todos nosotros. Muchas gracias. ¡Viva Claudia Cheuman! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Rocío Nález! ¡Viva Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias al profesor Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, destacando la unidad de nuestro movimiento, y de aquí a la victoria, en este gran arranque de pre-campaña, en esta gran coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Señoras y señores, hoy desde Veracruz, en este inicio de pre-campaña, la ocasión es propicia para escuchar el mensaje de Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena. Muy buenos días. ¿Cómo está Veracruz? ¿Cómo están? Hoy es un día marcado en la historia de nuestro país. Hoy conmemoramos, 20 de noviembre, el inicio de la Revolución Mexicana. Pero hoy es doblemente histórico, porque hoy arrancamos la construcción del segundo piso, de esta gran revolución pacífica, legal y democrática, que es la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de nuestra precandidata única, una mujer científica, honesta, valiente, que ha dedicado su vida a luchar por los más pobres. Sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién? ¡Claudia Sheinbaum! ¡Claudia Sheinbaum! ¿Y cómo le dice Veracruz a Claudia? Y vaya que son tiempos de hacer historia, tiempos extraordinarios y tiempo de mujeres transformadoras. Y ya tenemos aquí en Veracruz a nuestra coordinadora estatal de los comités de defensa de la transformación, Rocío Nale. Saludo con mucho gusto al profe Anaya, a Manuel Huerta, que es nuestro precandidato al Senado, a Esteban, a Gerardo Fernández Roña, a todas y todos quienes nos acompañan, presidentes municipales, diputados, senadores, militantes, simpatizantes, gracias por estar aquí. Ustedes lo saben, faltan menos de siete meses para un momento definitivo en la historia de México. Y ahí vamos a decidir entre que siga el gobierno del pueblo y para el pueblo, que siga la transformación o que regresen los corruptos, que regrese la robadera. ¿Qué dice Veracruz? ¿Transformación o corrupción? ¿Transformación o corrupción? ¿Queremos que siga la transformación? Pues tenemos que organizarnos, porque ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Quién va a tener en sus manos el mando? El pueblo de Veracruz, el pueblo de México. Déjenme informarles que ayer ya se configuró el frente que tenemos. Sigamos haciendo historia la coalición más ganadora en la historia de nuestro país para asegurar el triunfo. Mientras, los de enfrente, el PRI y el PAN, que ahora se quieren poner otro nombre, pero hay que decirles lo que son. Son el PRIAN. Formaron un frente todo gelatinoso, que se les está haciendo agua porque se están peleando entre ellos por los negocios que tienen, por la añoranza de la corrupción, porque quieren que regresen los privilegios. Y luego los otros, los naranjas, queriendo engañar al pueblo también, porque traen las mañas de la vieja política, la principal, el no cumplir nunca su palabra y engañar siempre al pueblo. Y en esta alianza, aquí se trata de hacer una política con honestidad, como la que ha practicado Claudia Sheinbaum. Así que vamos a organizarnos todas y todos para que siga la transformación en el 2024 aquí en Veracruz y a nivel nacional. ¿Quién nos va a ayudar? Levante la mano. ¿Todas y todos? Pues no basta la voluntad. Tenemos que poner a Veracruz en pie de lucha. Quiero ver a Veracruz, todos arriba, en pie de lucha. Más unidos que nunca. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Estamos más unidos que nunca? ¿Va a triunfar la transformación? Pues que viva Veracruz. Que viva la cuarta transformación. Que viva Morena, P.T. y Verde. Que viva Rocío. Y que viva, que viva, que viva la Sheinbaum. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por su mensaje en este arranque de pre-campaña. Muchas gracias. Amigas y amigos, escucharemos el mensaje de una mujer de energía, constructora de la autonomía energética de México. Escuchemos las palabras de la ingeniera Rocío Nale, coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Compañeros, compañeras, compañeros, compañeras, un gusto retenemos una invitada de lujo. Estimada amiga y compañera Claudia Sheinbaum, con la alegría y la nobleza que caracteriza a este pueblo veracruzano, te damos la bienvenida y nos sentimos honrados de que hayas considerado nuestro estado para iniciar tu pre-campaña rumbo a la presidencia de la República. Con ello, con ello, con ello, dar continuidad a la transformación que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. solo como presagio te digo que de esta tierra han emanado siete presidentes de México. Iniciamos por buen camino en Veracruz. Como coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación de Veracruz, extiendo el sentir de los simpatizantes de nuestro movimiento el beneplácito de que una mujer de tu temple, tu humanismo y tu sensibilidad abandere esta gran responsabilidad para dirigir los destinos de nuestra nación, que sin duda habrás de conducir como tú sabes hacerlo, con honestidad y resultados tangibles. Nuestro movimiento transformador en tan solo cinco años desplazó el neoliberalismo instalado que dominó por más de 35 años nuestro país, dando como resultado el desmantelamiento del Estado, donde se generó más pobreza y desigualdad, se privatizaron bienes nacionales, la corrupción se toleró e incluso se llegó a decir que era parte de nuestra cultura todo un gran descaro. Hoy se gobierna con una visión progresista, de trabajo, de construcción, de diálogo, dándole prioridad a los más necesitados, también a nuestros campesinos, obreros, maestros, jóvenes, comerciantes y otros sectores que son los que engrandecen a nuestra patria. Doctora Claudia Chen Bampardo, el movimiento transformador del Estado de Veracruz te acoge como precandidata única a la Presidencia de la República por la Alianza Morena-PT-Partido Verde para el periodo 2024 al 2030. Confiamos y estamos convencidos en que tu capacidad, lealtad y amor a México continuará con el rumbo que nuestro líder emprendió en el 2018. Como equipo, sobra decir que no caminarás sola, que tienes en Veracruz aliados y simpatizantes que te ayudaremos en esta gran tarea de regeneración nacional. Puedes estar segura de que cada uno de nosotros haremos lo que nos corresponde caminando a ras de suelo, casa por casa, barrio por barrio, hablando y comunicando el proyecto nacional. Así se construye y se organiza nuestro movimiento. Esa es nuestra base. En los 212 municipios de Veracruz la simpatía crece. Cada día somos más los que tenemos esperanza y confianza en este gran proyecto y en tu persona. Cabe decir que nuestra organización a nivel mundial es un ejemplo porque no tiene dueño, porque le pertenece a todos los que simpatizan, a todos aquellos que tienen la actitud progresista y liberal. Se viven tiempos interesantes porque el cambio verdadero porque el cambio verdadero se ha acelerado. La sociedad mexicana se ha preparado para que una mujer gobierne. Pero también las mujeres nos hemos preparado para ello. Y no solo nos hemos preparado, sino que hemos demostrado con hechos y resultados reales. Querida Claudia, se está escribiendo en los renglones de la historia lo que nuestras compañeras, hijas y nietas recorrerán con más facilidad. Y eso, eso no tiene precio. Aquí, desde el corazón del Golfo de México y del cuatro veces heroico puerto de Veracruz, te decimos no camina sola y cuenta con nuestro incondicional respaldo. ¡Viva Claudia Chemba! ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Veracruz! Muchas gracias a la ingeniera Rocío Nale, coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. Por su mensaje en esta ceremonia con motivo de arranque de pre-campaña de esta coalición que grada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Los invitamos a tan amables de ocupar sus lugares. Señoras y señores, amigas y amigos, es tiempo de mujeres y enseguida escucharemos a una mujer con una brillante trayectoria en el servicio público y que con el respaldo del pueblo dará continuidad a la transformación del país. Veracruzanos, escuchemos el mensaje de la doctora Claudia Seum Bampardo de candidata única de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de México. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a Boca del Río. Gracias Veracruz. El día de ayer en un muy emotivo evento asamblea fui nombrada precandidata única de Morena, el Partido Verde, el Partido de Trabajo y otros partidos aliados a la presidencia de la República. Y hoy vengo a decirles aquí a Veracruz y en cada lugar que vamos a recorrer durante todas estas semanas de la precampaña hasta mediados de enero a decirles que nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz que tenemos grabado en el corazón los principios de Morena. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz y al pueblo de México. el día de hoy el día de hoy es un día especial en la historia de México. 20 de noviembre el día en que Francisco I. Madero en el plan de San Luis convocó a las armas al pueblo de México con una consigna sufragio efectivo no reelección. Desde entonces a principios del siglo 20 inicia la lucha por la democracia en nuestro país. El primero de julio del 2018 triunfa la democracia en México con la llegada del mejor presidente que ha tenido nuestro país Andrés Manuel López Obrador. Estar con Obrador y es importante recordar hoy 20 de noviembre porque hay algunos que quieren olvidar la historia nosotros reivindicamos la memoria histórica de nuestro país de todos aquellos que tuvieron que tomar las armas para hacer la revolución social más importante del siglo 20 luchar por la democracia por tierra para los campesinos por justicia social nosotros reivindicamos la lucha pacífica sabemos que el pueblo hoy tiene la vía electoral para poder ganar el poder y poder avanzar en los derechos del pueblo de México y lo tomo a colación porque el próximo año 2024 vamos a decidir entre todos el pueblo de México va a decidir porque solamente hay dos opciones no hay más el pueblo de México va a decidir si regresa al pasado de corrupción y privilegios o camina por la cuarta transformación de la vida pública de México esa es la decisión que va a tomar el pueblo de México no hay otra y por eso hay que recordar lo que ocurrió en el pasado reciente porque hay que decírselo a los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a participar en una elección hay que recordarles lo que fueron los años del neoliberalismo en nuestro país porque si lo olvidamos entonces no hay memoria histórica no se trata de hacer propuestas nada más sin reconocer lo que ha ocurrido en México por eso vamos a hacer un recorrido de cinco minutos nada más para saber qué fue lo que ocurrió en México ¿se acuerdan de Carlos Salinas de Gortari un hombre que llegó a la presidencia con un fraude electoral así inició el neoliberalismo en México con un fraude electoral por si le suena cercano y qué fue lo que hizo privatizó empresas públicas había miles cientos por lo menos de empresas públicas y prácticamente todas se privatizaron se dijo que el gobierno no era bueno para administrar las empresas pero no se dijo que eso era patrimonio de los mexicanos dijeron que nos iban a llevar al primer mundo y acabamos con más pobreza y más desigualdad y cuando terminó su gobierno vino el error de diciembre y entró cedillo se acuerdan de Ernesto cedillo una crisis económica tremenda en el 94 llamado el error de diciembre y decidieron rescatar a los bancos con el llamado fobaproa y ese rescate fue para los de arriba nunca llegó a los deudores de abajo familias completas empresarios pequeños empresarios medianos empresarios perdieron su riqueza perdieron su patrimonio pero eso sí se rescató a los de arriba y se siguió privatizando se privatizaron los ferrocarriles dejaron de funcionar los ferrocarriles de pasajeros solamente los de carga y unos cuantos porque la mayoría dejó de funcionar la primera vez que vine con Rocío Nale aquí a Coatzacoalcos ella me enseñó la privatización de Fertimex como quedó abandonada a su suerte una instalación industrial que antes producía fertilizantes para México se privatizó y dejó de funcionar eso sí se privatizaron los ferrocarriles y aquel presidente terminó de asesor de una de las empresas de ferrocarril y después dijeron que venía la transición a la democracia y llegó Fox según esto hablaban en contra del PRI se acuerdan hay que recordarlo aquí especialmente en boca del río decían decían que ellos iban a generar el cambio en nuestro país y que ocurrió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador porque no querían que llegara la presidencia de la república y que ocurrió la traición a la democracia con el fraude electoral del 2006 y después llegó Felipe Calderón que se robó la presidencia que llegó a Higacido como Higacido y decretó la guerra contra el narco una guerra que todavía hoy seguimos viviendo sus consecuencias pero además de decretar la guerra en su propio país puso al frente de la guerra a un corrupto que hoy está preso en Estados Unidos quien dirigió esa guerra resultó que estaba aliado con los narcotraficantes García Luna y después dijeron que venía otro cambio y llegó Peña Nieto más corrupción más privatizaciones pero no contaban con la astucia del pueblo de México y en 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador el pueblo de México decidió su historia decidió cambiar la historia de fondo de raíz y miren lo que ha ocurrido en México en estos años pensión a todos los adultos mayores becas a todos los jóvenes de preparatoria obras públicas estratégicas y especialmente quiero mencionar una obra la refinería Olmeca la refinería Dos Bocas que coordinó dirigió una mujer extraordinaria Rocío honesta brillante fuerte que el pueblo de Veracruz decidió que es la coordinadora estatal de los comités de defensa de la transformación Y además de refinerías un tren en el Istmo un tren en la península de Yucatán en el sureste de México y se están haciendo puertos y carreteras por todo el país y además de todo aumentó el salario mínimo prácticamente al doble años de dejar abandonado a los trabajadores y trabajadoras aumentó el salario mínimo se quitó el ausorci México cambió a partir del 2018 y ahora tenemos que tomar una decisión seguimos por el camino de la transformación o regresamos a la corrupción del viejo régimen y el pueblo de México dice que siga la transformación de la vida pública no queremos regresar al pasado y ayer y ayer porque todavía no es tiempo de propuestas según esto pero ayer mencioné algunos sueños ideas para la continuidad de la cuarta transformación lo primero que quiero decirles es que vamos a continuar con la austeridad republicana no va a regresar un gobierno rico con pueblo pobre eso no no va a regresar ni el avión presidencial ni el estado mayor presidencial ni todos aquellos lujos de los gobiernos de antes lo segundo es que vamos a mantener todos los programas sociales y a fortalecerlos no solamente porque son constitucionales sino por convicción pero además cuando fui jefa de gobierno en la ciudad de México hicimos una beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública y mi sueño es de manera paulatina pero vamos a terminar dándole un apoyo una beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública en nuestro país para darle apoyo a las madres de familia para darle apoyo a la educación cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas en la ciudad de México y mi sueño es que cualquier joven que desee estudiar la universidad tenga derecho a ir a la universidad de manera gratuita si viene del hijo de un campesino de un obrero de un comerciante dice dicen los maestros que sin educación no hay transformación y es verdad sin educación no hay transformación y vamos a fortalecer vamos a fortalecer el IMSS bienestar que inició el presidente Andrés Manuel López Obrado porque la educación no es una mercancía como se decía el neoliberalismo la salud no es una mercancía la salud es un derecho del pueblo de México y eso es parte de la cuarta transformación y una idea más un sueño más el tren de pasajeros ha sido recuperado por el presidente López Obrado los de antes privatizaron los ferrocarriles y el presidente está rescatando los ferrocarriles ¿saben cuál fue el primer ferrocarril que hubo en México? ¿cuál fue? México Veracruz ¿hay alguien aquí que haya viajado en aquel tren? Pues les voy a decir una cosa vamos a rescatar el tren México Veracruz para pasajeros Veracruz Coatzacoalcos México Puebla Veracruz Veracruz Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos al Tren Maya por eso decimos que con honestidad con resultados y con amor y con amor al pueblo se puede todo en nuestro gran país en este maravilloso país en donde nos ha tocado vivir cierro con esto cierro con esto es tiempo de mujeres transformadoras es tiempo de mujeres humanistas quieren más cambios en el país pues vamos a tener la primera gobernadora en Veracruz y siempre hemos hecho equipo así que aquí con la coordinadora vamos a ser equipo por el bien de Veracruz se acabó aquel tiempo de calladita te ves más bonita eso ya no ese es el México del pasado aquí las mujeres podemos ser ingenieras físicas podemos ser bomberas podemos ser policías podemos ser médicas podemos ser futbolistas podemos ser senadoras podemos ser gobernadoras y presidentas de la república que viva Veracruz que viva la cuarta transformación que viva el presidente López Obrador que viva México que viva México que viva México señoras y señores con el debido respeto procederemos a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano que viva ¡Gracias! 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 Lo que haga falta ¡Gracias! Las banderas de la esperanza El futuro de nuestra infancia México le tiene confianza Y yo sé que la próxima es Claudia En las preferencias ya nadie la alcanza Claudia sabe bien que el amor con amor se paga El trabajo serio y la gestión honrada Son el sello particular, el sello de Claudia No hay mejor guerrera para la batalla Contra la voraz corrupción que roba y defrauda Y para que sigan todas las ventajas De la cuarta transformación, mi elección es Claudia Hoy con alegría le abrazan mexicanos y mexicanas Porque gozarán junto a Claudia más justicia y más democracia Las mujeres empoderadas, los varones que aman su patria Claudia Sheinbaum es la indicada para todo lo que haga falta Las banderas de la esperanza, el futuro de nuestra infancia México le tiene confianza y sabe que la próxima es Claudia Con Sheinbaum va Los valores, las cuentas claras, lleva al pueblo dentro del alma La mujer que lucha y trabaja con amor a México es Claudia Morena Morena ¡Gracias!